Hola a todos y bienvenidos a La Huella, el podcast de Dingos, la agencia de estudiantes experta en todo lo que tiene que ver con estudiar y trabajar en el extranjero. Mi nombre es Yago, filmmaker profesional y creador de contenidos en Dingos. Estoy aquí para ayudarte a seguir de tu zona de confort. En este podcast seré el host y te contaremos todo lo que necesitas saber sobre visados, ciudades, estilos de vida, cursos de idioma, trabajo y mucho más. En fin, todo lo que necesitas para hacer la maleta e ir a dejar tu huella en el extranjero. Quédate y nos tomamos un café. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a La Huella. Hoy traemos un episodio súper interesante si lo que estás buscando es estudiar una temporada en Canadá. Hoy vamos a conocer la escuela de idiomas más premiada de Canadá y una de las más premiadas del mundo. Hoy conoceremos todo acerca de estudiar en AILAC. Y para tratar el tema de hoy, quiero dar la bienvenida a Santiago Uzal, director europeo del grupo educativo AILAC. Bienvenido Santiago, ¿cómo estás? Gracias Yago, muchas gracias por invitarme y encantado de poder compartir un tiempo con vosotros. Nada Santiago, la verdad es que el placer es nuestro por tenerte en este episodio. Tanto para nosotros como para nuestros estudiantes internacionales es muy importante contar contigo para que nos cuentes y expliques todo acerca de esta escuela. Pero bueno, antes de comenzar la entrevista, como ya saben todos nuestros oyentes, somos amantes del café y no podemos arrancar sin servirnos uno. Así que la primera pregunta, antes de ponernos cómodos, es si quieres un café. Bueno, para empezar, como estoy en Toronto, me voy a decantar por un colacao, ya que aquí no lo puedo encontrar y seguramente que vosotros me lo podéis poner. Venga, pues un colacao al más estilo español para Santiago. Bueno, pues para comenzar el capítulo de hoy, lo primero me gustaría comentaros es que AILAC es una escuela que lleva más de 25 años ofreciendo cursos para estudiantes internacionales en Canadá. Desde la fundación de la escuela, su foco ha sido garantizar la mejor calidad de la enseñanza a los más de 16.000 estudiantes internacionales que escogen estudiar en AILAC cada año. Se dice pronto, 16.000 estudiantes internacionales cada año. Santiago, como sabemos que Canadá es un país muy grande, nos gustaría que nos contaras en qué ciudad o ciudades está presente la escuela AILAC. Pues os voy a dar un poco más de luz en ello y estamos presentes en Toronto y Vancouver. Para que sepáis más cositas de estas dos ciudades, primero que están enormemente separadas en distancia. Toronto está a unos 4.000 y pico kilómetros tanto de Madrid como de Vancouver y es por eso que son ciudades muy diferentes. Toronto es una ciudad metrópoli de más de 3 millones de habitantes y Vancouver, como le decimos aquí, es un pueblo grande, ronda el millón de habitantes, pero es mucho más pequeño en comparación. Y Santiago, ¿en qué zona de la ciudad están situadas las escuelas? Bueno, las escuelas tienen sede en el centro centro, en las calles principales y están muy bien situadas precisamente con la idea de que puedas tener la oportunidad de disfrutar la ciudad, buscar trabajo en el centro, que es donde más trabajos hay. Y como las dos ciudades tienen una facilidad muy grande de transporte, pues normalmente la gente vive en las afueras y trabaja y estudia en el centro. Entonces, por lo que me cuentas, está bien comunicado por el transporte público, ¿no? Es que esto es una de las cosas que más le preocupa a nuestros estudiantes internacionales. Sí, sí, está muy bien comunicada. Yo mismo, como estudiante internacional hace 10 años, me preocupaba por ello, pero es que está muy bien comunicado. Los suburbios, por llamarlos así, ya son parte de Toronto y están más o menos a unos 40 minutos en transporte público desde cualquier punto de la ciudad. Bueno, pues muchas gracias, Santiago, por toda la explicación. Ahora que ya nos podemos hacer una idea más cercana de dónde se encuentra AELAC, nos gustaría que nos contaras qué tipos de cursos ofrecéis en la escuela. Los cursos que AELAC ofrece son diversos. AELAC es un grupo educativo. Comenzó como una escuela de inglés tan solo hace 25 años, pero hoy por hoy tenemos cursos de todo tipo, desde los que te permiten estudiar y trabajar, hasta los cursos de verano que te permiten desarrollar tu inglés por 4, 8, 12, el número de semanas que tú tengas o puedas dedicarle. Y bueno, al fin también tenemos cursos profesionales. Tenemos acuerdos con más de 85 universidades y colegios canadienses que ofrecen cualquier tipo de curso al que tú estés buscando profesionalizarte o expandirte. Bueno, entonces en AELAC ofrecéis una gran variedad de cursos también de inglés, de higher education o programas co-op, ¿no? También que te permiten estudiar y trabajar al mismo tiempo. Sí, sí. Las diferencias están ahí, ¿no? Más que en el curso en sí, en qué es lo que vas a hacer en ese curso, sobre todo con tu vida, ¿no? Porque el venir a un destino como este es desarrollarte como persona y crecer. No solo lo que aprendes en las clases, sino para qué te sirve, ¿no? En tu currículum y en tu desarrollo de inglés y de vida. Si tú vienes con una perspectiva de que quieres sacarte la espinita del inglés, tenemos cursos de inglés, son muy buenos porque es un inglés americano. La escuela lleva 25 años impartiendo inglés, los profesores llevan muchos años y de hecho ahí es donde más estudiantes vienen en cursos, sobre todo de verano. Si tu foco es un desarrollo más profesional, porque lo que quieres también sacarte la espina del inglés, pero al mismo tiempo poder trabajar y aprender algo en un modo más multicultural, ahí ofreceríamos cursos de estudia y trabaja, donde tienes un desarrollo que puede ser desde seis meses hasta dos años. Bueno, y para todos aquellos que queréis saber más en profundidad sobre los cursos de inglés o los cursos co-op en Canadá, os recomendamos que complementéis la información que hoy nos está detallando Santiago con el episodio 5 y 6 de la segunda temporada de La Huella, donde aquí, un servidor, os cuento en profundidad qué tipos de cursos de inglés hay, qué son los cursos co-op, cuáles son sus requisitos de acceso, cómo puedo acceder a uno de estos en Canadá y mucho más. Así que de verdad, es muy recomendable que escuches estos episodios para que tengas una idea más cercana al tema que estamos tratando. Vale Santiago, pues ahora que ya tenemos una visión mucho más general de los cursos que ofrecéis en iLAC, llega una de las preguntas que más le puede interesar a nuestros estudiantes. En comparación con otras escuelas, ¿cómo de competitivos sois en precio? Pues bueno, es una pregunta profunda, ¿no? Primeramente hay que analizar y hay que saber que iLAC es una de las mejores escuelas del mundo. Los precios van enfocados a la calidad de esa enseñanza y de esa oportunidad. En iLAC tienes una enseñanza top. Eso requiere que los precios tengan un nivel equivalente. No es de las más caras, tampoco de las más baratas. Es muy asequible en los programas de Estudia y Trabaja, ya que trata de atraer gente de diversidad de mercados para que las clases sean interesantes y haya una mezcla de nacionalidades. Claro, y bueno, imagino que los precios también van en función de si haces un curso de inglés, que a lo mejor son cursos más básicos, o si haces un curso de formación profesional, ¿no? Sí, efectivamente. Tú te puedes hacer una experiencia en Canadá y, pues, con unos 1.500 euros hacer una buena experiencia de un curso de inglés, pues eso, unas seis semanas con todo, o puedes hacerte un curso que sea de un año, seis meses de Estudia y Trabaja y seis meses de Trabaja a tiempo completo, que te va a costar, pues, más o menos unos 5.000 euros. Todo, ¿vale? Entonces, en proporción no son caros. Siempre es enfrentarte a una inversión y yo creo que, sobre todo cuando hablamos de estas experiencias internacionales, no hablamos de un gasto, sino de una inversión de tiempo y dinero. Habría que analizar en detalle cada uno de los perfiles y de las personas qué es lo que han hecho, qué nivel de inglés tienen y qué le gustaría conseguir en este curso, para poder darle un presupuesto más acorde. Pero con el equipo Dingos lo estamos haciendo muy bien. La gente ya sabe perfectamente cuál es el perfil de cada uno de los cursos y realmente nos estáis ayudando mucho a guiar a estos estudiantes. Bueno, pues, nos alegramos un montón que estemos ayudando. A nosotros nos encanta recomendar vuestra escuela, sobre todo por lo que comentas, por la gran calidad que ofrecéis, que sí que es verdad que no es de las escuelas más baratas ni de las escuelas más caras, pero lo importante es que es lo que tú comentas, que es una inversión. Nosotros también hemos sido estudiantes internacionales en Australia, en Irlanda, en Malta, en Reino Unido, en muchos destinos. Y entonces, nosotros también tenemos muy en cuenta poder ofrecer a nuestros estudiantes este tipo de cursos y este tipo de escuelas para que ellos tengan una inversión de vida. Entonces, otra de las preguntas, Santiago, y si tuvieras que destacar una cualidad de ILAC, ¿cuál sería? ILAC es la escuela más prestigiosa de Norteamérica. Esto no es que lo diga la escuela o que lo diga yo, es que participamos en uno de los premios internacionales más importantes, el cual ganamos 5 años consecutivos y está votado por estudiantes. Esto es una marca diferenciadora. Por otra parte, es la única escuela que, siendo una escuela canadiense, sigue con su origen y sus directores canadienses. No es una franquicia, nunca lo ha sido ni lo quiere ser, y trata de buscar ese hueco en la industria donde siga siendo única y exclusiva. Una escuela canadiense, con profesorado canadiense y con la visión canadiense que tanto de moda se ha puesto. Vamos, pues entonces, si quieres vivir la experiencia de Canadá, ILAC es tu escuela, ¿no? Bueno, yo la viví así. Yo me vine aquí hace 10 años, hice un curso de inglés y después hice un co-op, un curso de estudia y trabaja. Hoy por hoy he crecido en diferentes posiciones dentro del grupo educativo hasta llegar a ser director para Europa, para esta empresa. Pero lo que más aporta en realidad Canadá a cada uno de los perfiles que yo he conocido de europeos es la oportunidad. Entonces, si lo pensamos por esa parte, la escuela y el país tienen mucho que ofrecer en oportunidad. Entonces, para terminar la entrevista, nos gustaría hacerte una pregunta más personal, ¿vale? Si pudieses dar un consejo a los estudiantes internacionales que están pensando en emprender esta aventura, ¿cuál sería? Lánzate ya. El consejo es tiempo. El tiempo no se compra, no se vende. El tiempo es lo más valioso, mucho más que el dinero y mucho más que ninguna otra cosa. Ahora mismo nos enfrentamos a una situación mundial en la que se habla de recesión, se habla de crisis económica. Cuando alguien joven está pensando qué voy a hacer de mi vida, tiene que pensar que lo más valioso es el tiempo. Lánzate cuanto antes a una aventura de este tipo internacional para que puedas realmente crecer como persona y tener oportunidades. Porque lo que yo veo es que ahora mismo la juventud carece de oportunidades en los mercados europeos. Porque a menos que tengas un primo, un tío o seas el apadrinado de alguien, lo tienes muy difícil. La competencia es muy grande y las empresas cada vez tienen menos oportunidad. Bueno, pues más claro al agua, Santiago. Nos ha quedado súper, súper clarita tu respuesta. Y si queréis que en las próximas temporadas hagamos episodios profundizando más sobre los diferentes tipos de cursos que se imparten en iLAC, háznoslo saber a través de nuestra página web o nuestra cuenta de Instagram. Solo tienes que escribirnos diciéndonos que te gustaría conocer más acerca de, por ejemplo, los cursos de Business, Marketing o sobre los cursos de Programar, Ordenadores, Desarrollo Web y nosotros estaremos encantados de contarte en detalle todo lo que necesitas saber en futuros episodios. Bueno, Santiago, y ahora pasamos a la sección de preguntas frecuentes. Venga, pues la primera pregunta nos pregunta Hugo Martínez desde España. Me gustaría estudiar y también tener la opción de trabajar de forma legal en Canadá. ¿Qué me recomendáis? Tu mejor camino es el college. El college es lo más parecido a una universidad tecnológica. La materia que se da en un college es muy práctica. Si lo comparamos con España o con algún curso, es basado en la práctica, en clases más reducidas, con menos estudiantes y todos los colleges en Canadá son considerados educación superior, lo cual te garantiza que vas a poder estudiar y trabajar. Bueno, Hugo, pues lo que nosotros te recomendamos desde Dingos es que los cursos de formación profesional con programas co-op son la opción perfecta si quieres estudiar y trabajar en Canadá al mismo tiempo. Estos cursos te permitirán desarrollar tanto tus conocimientos teóricos como prácticos mientras ganas experiencia laboral trabajando en empresas canadienses. Los cursos de formación profesional en Canadá tienen categorías académicas de certificados y de diplomas. Aquellos cursos que incluyen prácticas profesionales están divididos en dos partes. Primero la parte teórica y luego la parte práctica. La parte teórica es la parte académica del curso. En ella aprenderás los conocimientos teóricos que pondrás en práctica durante la segunda parte. Mientras estés cursando la parte teórica del programa co-op, podrás trabajar durante 20 horas a la semana. Y en la parte práctica, también conocida como la parte co-op, esta es la parte donde realizarás las prácticas profesionales de tu curso y donde además tendrás derecho a trabajar 40 horas a la semana. Y lo mejor de todo es que AELAC garantiza el 100% de la colocación en tu trabajo de prácticas. Venga Santiago, pues pasamos a la siguiente pregunta que nos dice María López desde Colombia. Soy administrativa en una empresa de Bogotá y me gustaría vivir una temporada en Canadá. ¿Qué curso me recomiendan estudiar para poder trabajar en mi oficio? Pues María, si tienes esa experiencia es fantástico ya que la experiencia es muy valorada en el mercado canadiense. Yo te recomendaría que hicieras algo similar. Normalmente algo que sea un college te va a ayudar para tener el permiso de estudio y trabaja que te dará paso a trabajar. Dentro de AELAC International College tenemos un programa que llamamos Business Administration. Te daría los conocimientos básicos en el mercado canadiense para poder empezar a desarrollar esa experiencia que ya tú traes desde Bogotá. Sí, básicamente María, nosotros desde Dingo recomendamos a nuestros estudiantes el mismo curso que ha dicho Santiago. Nosotros solemos recomendar el curso de Business Administration. Durante este curso adquirirás una base sólida del conocimiento y las habilidades necesarias para una carrera de Administración de Empresas, entenderás los principios básicos del funcionamiento de un negocio y aprenderás a detectar, evaluar y resolver problemas en un contexto comercial. Este programa incluye unidades relacionadas con las distintas áreas de la empresa, desde comunicación interpersonal hasta análisis de negocios. Para que tengas una idea más en detalle, este curso tiene una duración de 92 semanas, 52 semanas de teoría y 40 semanas de prácticas profesionales co-op. Algunas de las salidas profesionales que ofrece el Diploma de Administración de Empresas son representantes de ventas, embajadores de ventas, supervisión de marketing o administradores de oficina. Bueno, y hasta aquí la entrevista de hoy. Muchísimas gracias Santiago. Quiero darte las gracias por toda la información que nos has traído hoy. Nos ha sido súper interesante hablar contigo y esperamos poder volver a tener una charla juntos más adelante, en la siguiente temporada. Pues claro que sí, Yago, y muchísimas gracias a vuestro equipo al completo, al equipo Dingo, que tanto ayuda a guiar y a enseñarle a los estudiantes las opciones que tienen los diferentes países. De verdad que dais un valor añadido espectacular y yo estoy encantado de participar y poder ayudaros. Nada, gracias a vosotros por ofrecer cursos de tan buena calidad, que eso al final es lo que los estudiantes quieren hacer y es lo que luego se refleja en la felicidad y en lo contentos que están, ¿vale? Así que nada, te mando un fuerte abrazo desde España. Un abrazo. Esperamos que toda la información mencionada en este capítulo os haya servido de gran ayuda y recordar que si queréis saber más información sobre vivir una experiencia en el extranjero, encontraréis en la cajita de descripción el blog de Dingos. Me despido con una frase de Francis Bacon, célebre filósofo, político, abogado y escritor inglés que dice así, los viajes son en la juventud una parte de educación y en la vejez una parte de experiencia. Y nada familia, pues hasta aquí el café de hoy. Ha sido un placer compartirlo con todos vosotros y nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto, recuerda que nos puedes encontrar en dingos.com y en nuestras redes sociales. Si no los conoces, te dejamos los links en la cajita de descripción. No olvides de suscribirte para no perderte los siguientes capítulos. Y recuerda, si tienes ganas de estudiar en extranjero, nosotros tenemos ganas de ayudarte a hacerlo realidad. Australia, Canadá, Irlanda, Malta y Reino Unido te están esperando. Así que escríbenos a través del formulario de nuestra web y empezaremos a planear tu siguiente aventura. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos familia! ¡Chao, chao!